¿Qué es esta fecundación in vitro? ¿Qué es la inseminación artificial? Y la diferenciación que hace este documento de la Iglesia que habla de fertilización in vitro, homóloga y heteróloga y la inseminación también homóloga y heteróloga. Ojalá que nos ponga en claro esas cuatro cosas, doctor. Primero que nada quiero dejarles en claro de que yo no soy un técnico en fertilización in vitro. Yo conozco este tema en mi calidad de profesor de Obtetricia y Ginecología que me obliga a estar informado profundamente de él pero yo quiero dejarles establecido que yo no trabajo en fertilización in vitro. ¿Qué es la fertilización in vitro? Consiste en la unión de los gametos, vale decir, de la célula sexual femenina el óvulo y de la célula sexual masculina el espermio fuera del cuerpo de la mujer. De ahí viene su nombre de in vitro en contraposición con in vivo que es la fecundación normal que como ustedes bien saben se realiza en el tercio externo de la trompa de falopio. Es en el tercio externo de la trompa donde después que el ovario entrega el óvulo lo que se llama ovulación, el espermio que ya ha llegado al aparato genital de la mujer se une con el óvulo produciendo la fertilización. Allí comienza la migración ya ahora de este nuevo ser humano que va a llegar a implantarse en el útero al cuarto o quinto día después de este proceso constituyendo lo que se llama el embarazo propiamente tal. En el caso de la fertilización in vitro el médico, el científico coge en un momento determinado del ciclo sexual de la mujer, del ciclo menstrual a través de un procedimiento que se llama laparoscopía que consiste en introducir un tubo con un visor e ir a buscar a través de una punción y de una succión el óvulo inmediatamente antes que la mujer ovule o sea antes que lo entregue a la trompa. El médico a través de la laparoscopía coge el óvulo y lo pone en una cápsula en la que previamente tiene espermios, semen del esposo, de la señora del varón y ahí se junta in vitro el óvulo con los espermios. Las cosas no son tan sencillas como ustedes comprenderán porque esto de que les digo yo espermios necesita una serie de pasajes y procesos científicos para lograr tener los espermios adecuados para que se realice este acto. Allí entonces se realiza la fecundación, el experimentador, perdón, el médico espera 24, 48 horas o un poquito más que se inicie el proceso de división celular en ese nuevo ser humano y por medio de instrumentos especiales muy simples lo coloca en el interior del útero de la mujer. Allí el óvulo, no el óvulo, el embrión, se implanta y comienza el embarazo. Ese es el proceso de la fecundación in vitro, unión de los gametos fuera del organismo de la mujer. En un laboratorio. Claro. Ahora bien, ¿qué es homólogo y qué es heterólogo? Cuando el óvulo es de la esposa y el espermio es del esposo se habla de fecundación in vitro homóloga. Cuando ya sea el espermio o el óvulo o ambos no pertenecen a los miembros de la pareja se habla de inseminación in vitro heteróloga. Generalmente es el óvulo de una mujer con espermios, de banco de espermios o de otro varón que no sea su esposo. Eso es una fecundación in vitro heteróloga. Inseminación artificial. El proceso consiste en tomar semen, o sea, tomar espermios de un varón y colocarlos en el cuello uterino de una mujer o muy cerca del cuello uterino de una mujer, en el interior de la vagina con el objeto de que estos espermios, como en el proceso normal del acto sexual asciendan por el útero, sigan por la trompa y vayan a producir la fecundación fisiológica normal. A la mujer en el proceso de la inseminación artificial no se le tocan sus gametos, sus óvulos, digamos. Lo único que en un momento determinado, cuando ella está ovulando o lista para ovular, se le ponen en el fondo de su vagina, en el cuello uterino, por medio de unas cápsulas especiales, semen. Ahora bien, si el semen es del esposo, se habla de inseminación artificial homóloga. Si es de banco de espermios o de otro varón, se habla de inseminación artificial heteróloga.